El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El inicio de la pandemia fue complicado para la producción de cerdos. Sobre todo, ¿por qué? Porque las granjas estaban con un sobrestock de capones, y esto había sido, ¿por qué? Porque había disminuido la oferta, y esto había complicado la actividad, lo que había repercutido mucho en el precio justamente de esta categoría, de los capones. Sin embargo, en los últimos meses, hubo una recuperación tanto del consumo como de la exportación, a tal punto que hoy la industria sostiene que si tuviese más cerdo, los seguiría colocando tanto en el mercado interno como en la exportación, y eso es hoy una limitante. Algunos números de cómo viene hoy la industrialización y la producción de carne de cerdo en el país. En lo que va del año, la faena creció el 1%, la producción de carne creció un 5%, y el consumo ha caído un 1%, aunque en los últimos meses hay una leve recuperación. En cuanto al precio del capón y su relación con el novillo, en agosto hay síntomas de recuperación. Esa relación llegó a 1,29, mucho más competitiva que la que estaba en junio, que era de 1,77, y similar a la que tenía en marzo en la prepandemia. Lo que sigue siendo el gran negocio hoy para el cerdo es la exportación. En lo que va del año, los embarques crecieron un 66% y en junio se registró un pico de 6.000 toneladas exportadas, lo que significa que si se destinaron a faena, justamente para los embarques al exterior, casi 60.000 capones, lo que significa un 12% de la participación sobre la faena total, cuando años anteriores esa relación era justamente del 2%. En definitiva, la producción de cerdos en el país está creciendo. Mientras tanto, el gobierno analiza con los chinos la posibilidad de venir a invertir tanto en producción como en industrialización. Weah Health, la línea de nutrición animal para la cría de cerdos libre de antibióticos, pensado en la salud humana, es un producto de Biotera.